Continuamos en Mercado Express para presentar a nuestra sección Habla Líder. Hoy estoy con Hernán de Ponti y él es Country Manager de Perú de Grupalia, una empresa que vende cupones con internet. Es una empresa de origen español que ha llegado hace muy poco aquí en Perú. Hernán, buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches, gracias a ti por la invitación. Bueno, como tú lo dijiste, es una empresa de origen español. Nosotros nos dedicamos a la compra en Grupo Online. Hemos aperturado hace un año y dos meses, o sea, en este corto tiempo tuvimos un crecimiento muy importante. Hemos aperturado ocho países, más de 95 ciudades. Hoy en día contamos con 8 millones de usuarios, más de 20.000 empresas colaboradoras trabajando con nosotros a nivel global. Si hablamos a nivel local, Perú de Latinoamérica fue el país que más rápido tuvo el crecimiento. Hemos superado nuestras expectativas. Hoy contamos con más de 120.000 usuarios. Tengamos en cuenta que aperturamos Perú hace exactamente un mes y pocos días. El crecimiento fue muy rápido. Contamos con más de 400 empresas colaboradoras ya trabajando con nosotros. El objetivo en sí de la empresa es la publicación de diferentes ofertas que están publicadas entre 24 y 48 horas en nuestra página. La gente a través de un clip puede entrar a nuestra página, a través de un clip puede tener acceso a las mismas, comprar, el comprar es muy fácil. Y las ofertas son interesantes, estamos hablando de ofertas de hasta un 90% de descuento. En diferentes rubros, como ser gastronomía, belleza, estética, retail y turismo en sí. Ustedes van a estar especificándose, justo cuando estamos viendo la página web de Grupalia, ahí son algunos de los servicios, gastronomía, como se puede ver con hamburguesa. Correcto. Ustedes han apostado primero meses en lo que es entretenimiento, ¿no? Me comentabas, belleza, retail. Correcto, correcto. Uno, bueno, nuestro oferte es la parte de gastronomía, ¿sí? Al peruano le gusta comer y nosotros las ofertas que tenemos realmente son muy interesantes, como pueden ver. También en la parte de belleza, ¿sí? La parte de belleza se vende mucho, con descuentos importantes, lo cual quizás muchas personas no tenían acceso y con estos descuentos los pueden tener. Y también la parte de hotelería en diferentes partes, tanto de Perú como del exterior, ¿sí? Estamos hablando de que, bueno, justamente se vienen fechas especiales, fiestas patrias. Fomentamos mucho el tema del turismo, tanto interno como externo. Y eso es un tema muy importante y muy beneficioso, ¿sí? Porque no solo fomentamos desde Perú el turismo, sino también estamos haciendo convenios con Grupalia en otros países. Nosotros estamos en España, Italia, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. ¿Sí? Entonces fomentamos también la recepción aquí de turismo extranjero. ¿Y su posicionamiento aquí en Perú, cómo ha empezado? La mayoría de estas empresas de cupones se hicieron fuertes por las redes sociales. ¿También ha sido su caso? Correcto. Nuestro caso, bueno, uno de los fuertes nuestros es el tema de redes sociales, Facebook, Twitter. Sabemos que son lo que fomentan que los usuarios entren a nuestra página. Estamos muy bien y muy enfocados en ello. O sea, tenemos una persona específica trabajando día a día para lograr el crecimiento de la empresa. Como te dije antes, la cantidad de usuarios crece día a día abismalmente. En un mes y unos días estamos en más de 120.000 usuarios. Y ya tenemos también la suerte de que las empresas colaboradoras nos llamen para poder publicitar los diferentes productos. ¿Cuánto suele durar una promoción? Mirá, las promociones suelen durar entre 24 y 48 horas. ¿Sí? En esas 24 y 48 horas, como te comentaba antes también, el usuario lo único que tiene que hacer es entrar a la página p.grupalia.com y a través de un clic, poniendo los datos de su tarjeta de crédito, se accede a la oferta. Terminada la oferta, automáticamente le va a llegar un cupón a su correo. Es muy fácil, lo imprime, va al local, al hotel o al centro de estética. Lo entrega y automáticamente tiene el servicio. Ahora, buscando un poco eso que ustedes, ustedes también se diferencian porque hacen paquetes para grupos. Un grupo de personas. En verdad, no estamos manejando un paquete para grupos. Lo que estamos manejando es hotelería en diferentes sectores. Estamos aperturando ya en los próximos días, que lo van a poder ver en la misma página, lo que es grupalia travel. En lo cual nos vamos a enfocar más en un paquete totalmente armado, con traslado, hotelería, excursiones, etc. ¿Sí? Mientras tanto, lo que sí hacemos es hotelería. Bueno, justamente recién como mostraras en la pantalla, en nuestra página de hoy, tenemos una hotelería en Cusco muy importante, con un precio de un 60% de descuento. La semana que viene estamos saliendo con un hotel muy importante en Paracas. Estamos saliendo también con Máncora, Arequipa y también con lo que es turismo al exterior. Estamos saliendo con Bucios, Isla Margarita, etc. Son ofertas realmente muy convenientes. Como te decía, hay algunas que alcanzan un 90% de descuento. Tanto en lo que es turismo como en lo que es también gastronomía. Sabemos que, bueno, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de poder viajar en estas fiestas patrias. Los invitamos a entrar a nuestra página y van a ver diferentes ofertas para poder comer a un precio realmente de regalo o ir a hacer una tarde de spa, recreación, actividades, etc. Ahora, ustedes han tenido un arranque formidable, porque me estás contando. ¿Cuáles son sus expectativas para finalizar el año? Mira, tenemos una expectativa para finalizar el año en el cual ya, hasta hace unos días, te podía decir un número de cantidad de usuarios que era 400.000. Hoy en día creo que lo vamos a superar, como venimos que estamos teniendo un crecimiento. Y mes a mes estamos proyectando en estos primeros días un crecimiento hasta un 200%, que son números bastantes importantes. En el e-commerce, a pesar de que Perú quizás no tiene tanto fomentación de e-commerce como otros países, todas estas empresas como Grupalia lo que hacen es fomentarlo más. O sea, hoy en día está aquí en un crecimiento muy grande. Estamos hablando y está proyectado que de acá al 2013 va a tener un 30% de crecimiento año a año, que es mucho. Es una cifra bastante considerable. Es una cifra muy alta. Al igual que el tema del turismo, el turismo está creciendo mucho en Perú. Hay una proyección de que este año más o menos va a haber un 30 o un 40% más de turismo interno que va a estar moviéndose dentro de Perú y una recepción de turismo de extranjeros que va a crecer también en una cifra muy importante. Un 25% está proyectado para el 2011 a nivel de lo que fue el 2010. Ahora, se siente que ha habido una explosión casi en lo que son estas empresas de e-commerce. Y uno podría pensar de que el mercado se va a saturar rápidamente. ¿Tú lo ves así o ves que todavía hay mucha chance para seguir creciendo? Hay mucha chance para seguir creciendo. Tengamos en cuenta que esto es una rueda que va girando y cada vez la gente se acostumbra más a lo que son las compras a través de huevo. Hoy en día una persona se levanta, prende su computadora y automáticamente puede proyectar toda su semana. Desde lo que es ir a cenar, ir a almorzar, ir a tener una tarde de spa o ir al fin de semana de paseo o de viaje a algún lado. Y la gente ya se está acostumbrando como pasó en otros países. O sea, esto recién está empezando. Hay mucho, mucho para seguir creciendo dentro de Perú. ¿La mayoría de clientes que están teniendo en ese momento son de Lima o ya hay clientes de provincias? Por el momento estamos manejando Lima. Por el momento estamos manejando Lima. Tenemos ya obviamente proyectado en los próximos meses un crecimiento. A nivel país estamos ya por aperturar otras ciudades. Estamos haciendo un poco el estudio de mercado para ver cuáles son las ciudades que tienen mayor movimiento de lo que es e-commerce acá en Perú. Y Grupalia también imagino que tiene pretensiones de expandirse a otros países de la región tal vez. Sí, 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 hay una proyección muy grande. Hoy en día estamos en ocho países. Lo que pasa que, como te comentaba antes, el tiempo que tiene la empresa, un año y dos meses, es muy corto. Es muy corto, claro. Y tuvimos un crecimiento muy grande. O sea, no estaba esperado, por ejemplo, la apertura de Perú y Colombia que aperturamos este año. No estaba proyectado para el 2011. Estaba recién proyectado para tenerlo en el 2012. Pero como vimos que el crecimiento es tan grande y es tan bueno y la recepción de la gente es tan importante, decidimos aperturar Perú y seguimos obviamente en puro crecimiento. Señor, me agradezco mucho por estar aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con más en Mercado Express.